Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo una nueva historia, que no es de mi pertenencia, todos los derechos a su respectivo autor. Si gustan jugar conmigo al Fortnite o Rocket Leage, mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, y está en la descripción del video para que me agreguen. Mi Discord se encuentra en la descripción también, en donde se juega Fortnite, Rocket Leage o Minecraft. Sin más relleno, continuemos con la historia. Quizá no había sido el año más loco de la vida de ambos, pero sí el más placentero, ambos habían aprendido cosas del otro, así es como se complementa una pareja. Ryuko. Ryuko. Tu mamá en serio fue muy amable al dejarme pasar un rato contigo en final de año. Izuku. Mi mamá es como un terrón de azúcar, nunca sabes qué te puede decir o cómo puede actuar. Ryuko. Fue complicado, miro al cielo. Izuku. ¿Qué cosa? Mordiendo una pieza de pan. Ryuko. Lo nuestro, torpe. ¿Qué más va a ser? Le da un empujoncito cariñoso. Izuku. Me quería quitar de dudas, es todo. Ambos rieron un poco, lo bueno de esto es que no importaba si se quedaba. Estaban sin temas de conversación, el silencio nunca era incómodo, se comprendían a otro nivel. Ryuko. ¿Y no quisiste ir con tus amigos a ver el super evento que va a hacer la ciudad? Izuku. No es muy mi estilo estar entre un mar de gente, quizá mi teléfono o billetera no sobreviva, riendo. Ryuko. Es lo malo de esos eventos tan grandes. Izuku. Oye, Adou sigue trabajando para ti. Ryuko. Sí, solo que ella cubre algunas misiones por su cuenta, es bastante independiente como curiosa. Izuku. ¿Qué hay de Tsuyu? Ryuko. Es una ranita fenomenal, aprende bastante de todo, aunque sigue siendo un poco inexpresiva, al menos facialmente. Izuku. Sí, eso sí lo comprendo. Ryuko. ¿Cuáles son tus planes para tu próximo año? Izuku. Izuku se lo pensó por unos segundos, tampoco le gustaba ir tanto hacia el futuro porque después tenía dudas existenciales si podría lograrlo. Izuku. Escalar. Ryuko. ¿Escalar? ¿Montañas o dónde? Izuku. No. Me refiero a escalar profesionalmente, empezar en un lugar normalito, sacar alguna recomendación, después ir a otro lugar de más categoría y así. No quiero tocar el cielo sin antes asegurarme que tengo soporte detrás mío. Ryuko. Empezó a reír un poco, es cierto que hay quienes les gana la avaricia por querer todo el éxito apenas terminan una carrera, pero creo que apoyo tu decisión. Izuku. ¿Sabes? No importa si falló algunas veces como héroe, ya sea por especulaciones o por no poder salvar a alguien. Ryuko. ¿Eres humano, todos los solos? Bueno, creo que yo casi soy una, riendo. Izuku. Sí, bueno, no importa porque sé que siempre vas a estar ahí para atraparme, sonríe. Los ojos de Ryuko tomaron un brillo especial, sonrió, miro a otro lado. Ryuko. Dios, ¿qué cosas dices? Se acomoda el cabello un poco. Ryuko. Izuku. Lo que escuchaste, en serio estoy tan agradecido de haberte conocido y bueno, llegar hasta el punto donde estamos. Izuku miró al cielo, de momento lo tenía todo, era alguien sumamente afortunado. Ryuko. ¿Cómo hacen que los fuegos artificiales tomen forma cuando exploten? Izuku. Yo me pregunto lo mismo, solo que con otra cosa. Ryuko. Uy, dudas que te quitan el sueño, me han pasado, paradojas antes de dormir también me estresan algunas veces. Izuku. Vale, lo entiendo, ¿quieres algo de tomar? Puedo ofrecer agua, soda, u, más agua y otro poco de soda, riendo. Ryuko. Se ríe más, está difícil, creo que voy a elegir el agua. Izuku. Agua, ojalá no se me olvide, riendo. Ryuko observó por el balcón, después de todo, ¿qué mejor lugar para una pareja que un balcón? Tranquilo, romántico, veías las cosas pasar, sentías el aire fresco en tu rostro, también vio la hora. Ryuko. Supongo que ya debo dejarlo o ir a estar con su mamá, ahora que sabe de lo nuestro lo menos que quiero es que piense que estamos haciendo otras cosas. Ahora que caía en cuenta, ni ella ni Zuko habían comentado sobre las escapadas que habían tenido los dos, las vacaciones varoniles o estoy en casa de un amigo, seguían siendo la verdad para Inko. Ryuko. Soy dragona muerta si la señora Inko se entera, con un escalofrío. Después de brindar y darse los mejores deseos de año nuevo, ambos se estaban despidiendo, Ryuko le ponía alrededor del cuello la bufanda a Izuku. Ryuko. Directo a casa, ¿quedó claro? No te quieras hacer el héroe en una fecha así. Izuku. Entendido, riendo, ¿tú te vas a dormir? Ryuko. Fue un día largo de asegurar un día seguro para las personas, así que sí, estoy algo cansada, se talla los ojos. Izuku. Tiene sentido, siempre te esfuerzas un montón. Ryuko. Gracias por notarlo, es dulce saber que alguien no piensa que tengo energía ilimitada o que soy una máquina. Está de recompensa le dio un tierno y lento beso de despedida, al separarse ambos, le sonrió. Ryuko. Ya, vete a casa, anda, le empuja fuera de su departamento. Ryuko. Izuku. Ese sí, ya me voy, riendo. Cerró la puerta, vio por el picaporte como la figura del chico se perdió, suspiró de cariño, segundos después lanzó un gran bostezo, también recogió las cosas de la mesa. Ryuko. No pensé que algo tan sencillo iba a ser tan delicioso. Habían tenido su pequeña cena de año nuevo, un poco de pasta y una pieza de carne, sencillo, después se fue al sanitario, se vio al espejo, se cepilló los dientes, se puso ropa de dormir y entró a las sábanas. Ryuko. Bostezo con más fuerza y apagó su lámpara de mesa. Izuku, por su parte, había pedido un taxi para llegar a casa, pago extra por la fecha y por la disponibilidad del trabajo del conductor, hacia un frío que pelaba la piel. Izuku. Miro hacia su casa, las luces estaban encendidas, las cosas van bastante bien, supongo que después de todo lo que sufrí con lo de mi ausencia de Kirk, me merezco algo de paz. Dio paso a correr a casa con una sonrisa, que era cubierta por la bufanda, en verdad apreciaba cada momento de su vida. Y así seguiría siendo, el tiempo paso, veía con su madre los fuegos artificiales que marcaban el inicio de un nuevo año, ambos estaban abrazados, Ryuko se despertó por la cantidad de colores en el cielo, sonrió, se acomodó mejor las sábanas y volvió a dormir. Era un día soleado en UA, muchos héroes profesionales se habían reunido, no por ser invitados o algo así, más bien para corroborar el éxito de los alumnos a los que habían entrenado para ser un buen héroe en el futuro, aunque ese futuro ya hubiera llegado y es ese preciso momento Momo. ¿De verdad no me expongo mucho con el traje? Mina. Momo, tú siempre vas mostrando piel de sobra a donde quiera que vas Momo. Dios, eso es tan cierto, a veces me da vergüenza usar mi Kirk Mina. Pero de eso va tu Kirk no te avergüences. Si te contara la cantidad de veces que mi ropa se derritió gracias al cielo que nadie estaba mirando, creo, ríe un poco, con traje no se referían a que iban con traje de gala o algo así, era con sus trajes de héroes, después de meses de modificaciones y modificaciones ya estaban a nada de un diseño perfeccionado, hablando de eso, Atsume fue la creadora de la mayoría de ello y se perdería la graduación de los héroes por haber trabajado arduamente en rehacer algunos artilugios para ellos, pero bueno, no todo es malo para ella, la empresa se han fijado en ella. Kirishima. Wow, qué pasada, hay mucha gente allá afuera, parece un lugar donde se llevan a cabo los conciertos de la opera Kaminari. Si es verdad, pero ya deja de asomarte por el telón, tarado. Todos los héroes se rieron por lo ocurrente, finalmente después de tantísimos obstáculos al fin habían concluido su formación, quizá aún fallaban en algunos puntos, pero no es nada que la práctica no resuelva Izuku. Qué cosas, siento revuelto el estómago, quizá sea por el nerviosismo o por esa alga picante que me comí ayer. Katsuki. Eso o porque sigues siendo el mismo nerd de hace años, que le apena hablar frente a más de 5 personas Kaminari. Eso duele. Izuku. La verdad es que puede ser cierto, no he mejorado mucho en eso de hablar en público, se rasca la mejilla, Katsuki. Oye Deku, quédate detrás mío, ¿quieres? No voy a dejar que me opaques en un día como este Kirishima. Que hayas ganado muchísima credibilidad por hacer un acto heroico increíble no te da derecho a... Bueno, la verdad es que sí, pero no lo trates así. Ante esto, la chica de cabello rosa, piel rosa y traje de manchas, que no eran rosas, se acercó cuidadosamente para dar una pequeña invitación Izuku. ¿Y los padres de Momo están de acuerdo? Mina. ¿Que no es más divertido si no se enteran? Además son ricos, solo su comedor es triple de mi casa Kaminari. Debes admitir que tiene un buen punto, pero no vamos a destrozar, solo a pasar un buen rato, comer, un poco de karaoke Mina. Tomar alcohol, yo voy por eso, riendo, Izuku. La sinceridad ante todo, pero aún con lo que me digan sé que un colchón va a terminar en llamas y posiblemente caminar y termine despertando a mitad del océano en un colchón inflable. Todos los presentes empezaron a reír, muchas cosas habían mejorado, si bien aún había pequeños grupitos en la clase A, no podían negar que estar los 20 juntos hacia las cosas muchísimo más divertidas Izuku. Uh, rayos, traje uno de mis artilugios dañados, no me di cuenta, vuelvo en breve. Tzuyu, ¿no quieres que te acompañemos? ¿O le podrías pedir a alguien que te lo traiga Izuku? No se preocupen, no le tardaré nada, voy y vengo, no es como si me fuera a atacar un villano o algo así Tzuyu. Eso siempre suele traer mala suerte, dijo para sí misma, la chica rana lo dejó ir, era quizá la que no había presentado mayores cambios físicos, quizá por ser una rana, eso sí, sociable, bastante, estar con Ryuko le enseñó bastantes cosas, aunque, hablando de Ryuko Ryuko. Oye, felicidades graduado, ¿de verdad te escapaste? Recargada en una pared, Izuku. ¿Cualquiera se escaparía si le llaman? Más si es alguien quien quieres, sonríe, Ryuko. Solo quería felicitarte, de verdad lo conseguiste, y vaya que te costó. Ríe, Izuku. Cierto, los últimos meses fueron los más complicados Ryuko. Soda. Traje para hablar un poco, tu evento no empezará hasta dentro de hora y media Izuku. La verdad es que sí, me encantaría, acepta la bebida, la pareja que aún era desconocida para el mundo, empezó a hablar como siempre lo hacían, era como un enjambre, un tema llevaba a otro y otro hacia otro, un momento podrían hablar de la vida y en otro momento de café, era extraño pero disfrutable. Izuku. En sí, creo que el significado de todas las cosas depende el enfoque y la persona, ¿no? Ryuko. Tengo esa idea, pero con diferente contexto, se acercan, ya me pusiste pensativa, ríe, Izuku. Lo siento, ríe él también. La cabeza de Izuku reposaba cómodamente en el regazo de Ryuko, esta le hacía mimos en el cabello, un aprecio mutuo desde distintos ángulos Izuku. Oye, ¿viste a mamá llegar? Ryuko. ¿Que si la vi llegar? Creo que acampó aquí, por lo que escuché estuvo aquí antes que todos Izuku. Rayos, eso explica por qué no oí ruidos esta mañana al despertar Ryuko. Te haré una pregunta, ¿cómo se siente? Izuku. Sentirse que... Ryuko. Eso, quiero decir, los tres años se pasaron volando, ¿no sientes que la vida va más rápido desde que usas más la razón? Izuku. Eso es verdad, siento que apenas ayer era lunes y hoy ya es jueves, el tiempo pasa volando realmente, antes. ¿Te puedo pedir un favor? Ryuko. ¿Qué clase de favor? Izuku. Sé que mi discurso puede ser algo extenso, pero, ¿tú qué quitarías? Ryuko. De entrada creo que le quitaría tanto tecnicismo que le agregaste, ¿quieres hacer algo formal no un manual para armar tu propia computadora? Izuku. ¿Anotado? ¿Qué más puedo desechar? Ryuko. Veamos, ¿le da una leída a la velocidad de la luz? ¿Es necesario agradecer hasta a los autores de los libros de estudio que te dieron durante los tres años? Izuku. Me lo pensé mucho, quizá solo deba hablar con el corazón Ryuko. Sí, quizá eso sea lo mejor, ahí mira. Una nube esponjada con forma de conejo. Ambos levantaron la mirada, el cielo estaba lleno de esponjadas nubes blancas Ryuko. Conejo, conejo, tenía que hacer algo relacionado con un conejo, ¿qué era? Izuku. Si no lo recuerdas es que no era importante Ryuko, cierto. Mientras tanto lo que no era importante Rumi, ya se demoró 50 minutos, en que se puede tardar tanto una mujer con colmillos. Algunos que pasaban se le quedaron viendo Rumi. ¿Qué me ves idiota? Sigue caminando. Después de este momento, ambos tomaron su camino, una hacia el público con los demás héroes y bueno, Deku con sus amigos que técnicamente ya eran héroes también, pero, bueno, esa no era la cuestión Izuku. ¿Qué están observando chicos? Mina. Caminari lleva mirando hacia el mismo punto como 10 minutos Izuku. ¿No dijeron que en su mente posiblemente se está reproduciendo el tema de la Wii todo el tiempo? Mina. Sí, quizá eso está pasando ahora mismo, todo puede pasar realmente, ¿y tú dónde te metiste? Izuku. Necesitaba practicar el discurso de graduación, aunque ahora que lo considero se lo debí dejar a Momo Momo. ¿Y quedar en ridículo frente a un montón de personas? No gracias, prefiero salir de casa despeñada y con ropa de hace una semana Mina. Ahora me siento más pobre que hace 12 minutos, aunque Momo decía las cosas sin intención de hacer sentir menos, la verdad es que todos estaban tan acostumbrados que solo bromeaban al respecto, como hace una semana, donde Momo dijo que el salón de clases entraba en su garaje, pero tendría que dejar el auto fuera de este Izuku. Oye Kachan, ¿por qué traes esa cosa que cubre los ojos para dormir? Katsuki. Para tu discurso, será tan aburrido que me estoy preparando para dormir. Izuku. Cruel. Katsuki. Soy realista, tarado. Pasó un buen rato, ya había mucha gente más en el auditorio, Eraser les dio la señal que casi era hora, así que debían estar tranquilos, mostrando serenidad y sobre todo, no hacer algo estúpido como en los ensayos donde algún baboso estaba haciendo ruiditos graciosos Ryuko. Ah, ya llegaste, que bueno, pensé que te había pasado algo, sonríe, rumiándose. Dijiste que pasarías por mi ya hace una hora y media, ¿dónde mierda te metiste? Ryuko. Uh, era eso lo que tenía que hacer, te te invito a algo de tomar después. Rumi. Es lo menos que puedes hacer, andas muy torpe últimamente ¿no? Ryuko. No, solo apague la computadora, son mis vacaciones, no me fastidies con eso Rumi. También lo olvide, pero no te voy a pedir disculpas por eso eran unas amigas extrañas después de todo, eso nadie lo iba a negar, agua y aceite, pero mejor mal acompañada que sola, así se decía, ¿no? Bueno, yo solo escribo lo que dice el libreto, en fin, ellas dos últimamente se habían ganado mucha fama de ser rivales, pero la verdad era todo lo contrario, solo Rumi era la única que sabía lo de Ryuko y el chico de pelo verde, lo cual ya decía mucho Rumi. Mira, ya van a salir, ay dios, un video promocional. Ryuko. Cálmate, no puede ser tan extenso, respira como practicamos, no te puedes dejar llevar por la ira. Veinte minutos después. Rumi. Con un tic nervioso. Ryuko. Roncando un poco. Nezu. Eraser, Eraser. Le pica con un palito, a Isawa. No, no estaba durmiendo, levanta su cabeza de golpe, ¿en qué nos quedamos? Ah, es verdad, es hora que los estudiantes reciban sus licencias oficiales, uno a uno pase a recibirla, recuerden, en orden alfabético no por estaturas. Mina. ¿Qué quiso decir con eso? A Isawa. Ve la fila de cuarenta estudiantes, tú, el primero, toma la tuya y pásalas hacia atrás, ya estoy viejo para hacer estas cosas, todos admiraron sus licencias, las fotos de sus respectivos padres no se hicieron esperar, el flash que más resaltaba era el de Inko quien parecía que se había traído consigo el estudio fotográfico completo, Katsuki. ¿Tu mamá se hizo más delgada? Dijo sin interés, Izuku. Compró unos DVDs para entrenar de Mirko, ríe mientras saluda, Katsuki. ¿Ya viste que hay equipo de grabación detrás de todos? Izuku. Sí, ya lo noté, ¿por qué? Katsuki. ¿Y si te pasa como al sujeto del clima que le dio un tic en vivo? No puede evitar reír, Izuku. Tengo al menos el 50% de probabilidad de que me pase, si eso pasa, primero me vas a grabar y después me sacarás de ahí, ¿verdad? Katsuki. Pues ya qué. En los asientos, Rumi y Ryuko platicaban en voz baja Rumi. ¿Y cuánto tiempo llevan? Ryuko. Quién sabe, ya perdí la cuenta. Rumi. Si me imagino, ¿hacen todo juntos? Como diría la manita sudada Ryuko. No, tanto así no, creo que lo que nos ha hecho durar tanto es que bueno no estamos encima del otro como acosadores, quiero decir, nos tenemos confianza, ¿no es eso lo que se debe tener? Rumi. Ya quisieran algunas tener lo que tú, pero se nota que te va bien, fíjate, ya es todo un profesional y la verdad es que no se ve tan mal Ryuko. Oye, cuidado con donde miras Rumi. Te estoy tomando el pelo, ay mira, uno se cayó. Volviendo a su tono de voz normal, igual todos los estudiantes tomaron asiento, hubo un breve momento de silencio, Aizawa se levantó una vez más Aizawa. Ahora, las palabras de Izuku Midoriya, de Kuizuku. ¿Esto está encendido? Golpeando el micrófono, Aizawa. Midoriya, está encendido, sobándose el tabique nasal, Izuku. Ay perdón, rodando un poco los ojos, después de afinar un poco su garganta, de Kuizuku unas hojas, todos suspiraron, pensaron que iba a dar un discurso de una hora, esa era la idea desde un principio, miró a Ryuko y iba a improvisar como habían acordado antes Ryuko. Solo le da una mirada de tú puedes, Rumi. Le muestra el dedo del medio. Izuku. Bueno, este día tenía planeado darles un aburrido discurso de aproximadamente 15 páginas, pero supongo que no va a ser necesario. Gracias a Dios. Exclamo Katsuki desde su asiento Izuku. Pero si les daré unas palabras, mi perspectiva, lo que podemos hacer aprovechando que hay cámaras que dan hacia la prensa y nadie nos avisó de esto, todo el público volteó hacia sus espaldas, había aproximadamente 20 marcas de televisora distintas grabando la graduación Izuku. Todo esto se lo debo a muchas personas, algunas que creyeron en mí desde el principio, otras que pusieron su fe en mí, el apoyo en mi hogar, la persona que me abrió los ojos y me mostró el mundo en distintas perspectivas. Palabras dirigidas hacia Olmig, sus compañeros de clase, su madre y Ryuko, todos jugaron un papel fundamental en su etapa de preparación para ser un héroe Izuku. Gente, héroes, compañeros, las cosas no deben seguir como siempre han sido, ¿qué quiero decir con esto? No busco desprestigiar el trabajo de nadie. Pero, ¿no se les hace un poquito absurdo que solo tengamos una figura heroica en donde resguardarnos? Ahora todo el público volteó a ver a el pobre Olmig, quien estaba sentado con los profesores Izuku. No, no lo vean así. Quiero decir, Olmig hace un excelente trabajo como héroe, el mejor de todos los tiempos. Así lo considero yo, pero, ¿por qué no cooperar para que exista una base aún más sólida para la sociedad? Olmig puso los cimientos, nuestro deber es reforzarlo. No solo Olmig, todos los héroes. En The Abor, Wash, Mirko, Ryukyu, por mencionar algunos, todos están para nosotros si los necesitamos. Tampoco me gustaría ver que si algo muy malo pasa, la culpa recaiga toda sobre él, señala Olmig. Hubo un silencio incómodo, incluso los reporteros solo se habían quedado anonadados, se escuchó a alguien toser, Ryuko solo tenía cara de sorpresa, no era nada a lo que se hubiera imaginado Izuku. A lo que quiero llegar, ahora mismo somos dos clases de héroes, la clase A y la clase B, somos 40 alumnos en total, 40 héroes que pueden dar soporte para la sociedad, así que sinceramente no espero que solo seamos nosotros 40, más bien todos los que disfrutamos nuestra labor, porque amamos esto. Despertemos para evitar tragedias el día del mañana, por un futuro brillante. La gente estaba asimilando las palabras, pero los primeros en aplaudir fueron sus compañeros de clase, quienes se salieron un poco de lo establecido para ir a abrazar a Deku, quizá no era el más brillante pero algunas veces solía hablar por todos, ya estaban seguros desde antes, pero ahora lo estaban más rumi. Inspirador, ¿no crees? Ryuko. Ah ah, sí, bastante, no sé hacia dónde lleve esto, pero, estimo que va a llevar hacia algún buen camino, riendo un poco, el resto del programa siguió con normalidad, al terminar algunos reporteros entrevistaron a los profesores y a una pequeña parte del alumnado Takeru. Oye, el chico de cabello verde siempre ha sido así de raro. Tsuyu. Algo asustada, eh, creo que sí, digo, Deku es Deku después de todo y la verdad normal normal no es. Uh, ¿estamos en vivo? Kero Takeru. Aquí lo tienen, en exclusiva, Deku no es alguien normal, todo en palabras de la heroína rana Tsuyu. Eh, eh, yo no dije eso, no de forma literal, saltando un poco para salir en cámara, otros por la emoción del momento, ya no tenían noción de nada o Chaco. Mina, te voy a extrañar. Mina. Yo también, muchísimo. Kyuka. ¿Deberíamos decirles que viven con solo un par de cuadras de distancia una de la otra? Extrañada. Momo. No, déjala ser, es la emoción del momento que no te impide pensar fue ahí donde finalmente Ryuko y Deku pudieron reunieron para caminar solos por la UA, incolectivamente. Que iba a hacer una deliciosa comida a su hijo, pero por la graduación no pudo terminar todo, así que se adelantó a casa, solo estaban ellos dos, solitos Ryuko. Entonces, ¿en qué pensabas cuando estabas ahí arriba? Izuku. ¿En qué podía ayudar? No sé, yo solo me puse ahí y mi boca empezó a moverse, créeme que intente detenerme Ryuko. Pues tus palabras tenían algo de razón, algunos héroes supongo que estaban viviendo muy cómodamente, ¿qué íbamos a hacer después? Quien sabe, me incluyó porque yo también pensé así algunos años atrás, luego reflexioné Izuku. Supongo que absorbí bastantes cosas de tus ideologías Ryuko. Bueno, me desvío del tema, ¿te puedo decir algo? Izuku. No estarás. Ryuko. No, eso sería raro y controversial, para eso hay que esperar otro poco, al menos para que no se vea tan extraño Izuku. ¿Qué alivio? En fin, ¿qué me querías decir? Ryuko. Te iba a decir que tengo tu regalo de graduación, ahora que ya no tienes que memorizar tantas cosas de la escuela, te podrás dar un descanso cada ciertos tiempos, además el héroe no siempre es de tiempo completo Izuku. Uh, es verdad, entonces es. Ryuko. El peligro no está siempre y habrá momentos donde estés inactivo en espera de alguna emergencia, pensaba algo entre la mejor consola del momento o una de esas supercomputadoras que tienen LEDs por todos lados, no me lograba decidir así que te compre ambos. Izuku. Ah, ambos. Ryuko. Sí, ambos, ya sabes que en algunos aspectos soy bastante indecisa, como cuando voy a comprar cereal, no me decido entre los que tienen bombones o los que tienen trozos de chocolate Izuku. Riendo, de verdad eres todo un caso Ryuko. Bueno, ¿quieres ir a volar un poco? Izuku. Volar, yo solo puedo caer con estilo, claro que quiero volar. Aunque es malo para la cadera, riendo, Ryuko. Y sigues con eso. Ya te dije que yo no le causo problemas de cadera a nadie. Ambos se echaron a reír un buen rato entre lo enorme que era la va, para resumir, los ahora graduados vieron a duras penas como un reptil con alas se alejaba a una velocidad vertiginosa, el resto del día iba a ser para celebrar, quizá el día siguiente para descansar, pero iban a estar listos para cuando el deber llamara. Más días de los que se creen han pasado y es cuando algunos villanos quieren entrar al juego, sin buenas intenciones más les vale andar preparados porque los héroes no van a ponerla fácil, ambos bandos estaban en una lucha más constante, las palabras de aquel día por parte de Deku dieron un mensaje de advertencia para todos los villanos que se ocultan en las sombras, no era de esperar que algunas organizaciones de malas intenciones aliaran fuerza ante una voluntad de heroísmo, hay quienes dicen que las palabras de Deku fueron una invitación al suicidio y una guerra sin precedentes, y no era menos algunos ya habían caído en combate, pero la intención se notaba más que nunca y bueno, no siempre era así, algunas veces se podía ver a un héroe que se estaba haciendo un camino en el top con una heroína dragón sentados en un espectacular donde se anuncian hamburguesas, se especulaba un romance, otros simplemente decían que eran amigos, pero solo se quedaba en eso, suposiciones, Ryuko, ir a vivir juntos dices, quitando el envoltorio a su almuerzo, Izuku, si, pero tranquila, no ahora, más adelante, además solo fue una propuesta, riendo, Ryuko, me lo pensaré bien, no te preocupes, ella también ríe, por cierto, ¿no quieres ir a tomar algo esta noche? Quiero decir, ya casi eres mayor de edad, algo que te llame la atención, Izuku, a algo que no me haga quedar noqueado o que me lleve a perder un dedo y quedar atrapado en un ascensor, Ryuko, ya, entendido. Siguieron almorzando hasta que vio una enorme cortina de humo blanco elevarse hacia las alturas, la onda expansiva les llegó, pero no tan fuerte, esto solo cerraron los ojos un poco, iba a ser un día atareado, Ryuko, ¿me das un aventón? Izuku, pero claro que sí, anda, sube. Ryuko, ¿me prometes que vas a estar a salvo? Izuku, sí, ¿a qué viene eso? Ryuko, para que podamos hacer esto más tarde. Después de un beso, algo tierno pero subido de tono, Ryuko subió a la espalda del chico Izuku. Eso es lo que llamo motivación, vamos allá. Izuku pegó un salto enorme, solo que el espectacular cayó por no soportar el mismo, estos voltearon Ryuko. Mi culpa, a la próxima yo me encargaré del transporte, riendo, así es como esto concluye, con un sentimiento duradero que se forjó con el tiempo aunque no de manera muy legal que digamos, ambos con la misma motivación pero con diferentes metas, porque de eso se trata una pareja, si ambos fueran similares, ¿qué diversión tendría? Sería monótono y aburrido, mejor buscar quien te ayude a superarte y cambiar para bien. Esa fue la elección de Izuku, un cálido y hermoso corazón de dragón. Fin del capítulo, y si desean jugar conmigo al Fornite o Rocket Reage, mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, el cual está en la descripción del video. Dicho esto, me despido.